¿Qué tal amigos de Youtube? En este video, tenemos un Volkswagen Pointer. El problema que este vehículo presenta es que no arranca en absoluto, lo primero que hicimos fue escanear el auto y este nos ha presentado 5 códigos de falla. Código P0301, que nos indica una falla en el cilindro número 1. P0420, deficiencia en el catalizador por debajo del límite. P0036, circuito del control del calentador, los últimos dos ambos problemas con los sensores de oxígeno. P1509, mal funcionamiento del circuito de estabilización de relante y lo que nos indica una falla en la válvula IAC. Código P0107, entrada baja en sensor MAP. Estos son 5 códigos de 5. Lo primero que haremos será buscar la causa probable para la falla en el cilindro número 1. Para esto lo que haremos será retirar las bujías, con esto podremos saber el estado de nuestro motor, comprobamos el estado de la misma y si no vemos anomalías muy graves, procedemos a checar la compresión de nuestro cilindro. Recuerda que este procedimiento es muy sencillo de hacer, si quieres un video explicativo de como hacerlo dejanos un comentario. La compresión de este cilindro ha llegado a los 150 libras PSI, lo que nos indica que este cilindro se encuentra bien, hacemos lo mismo con todos los cilindros. Como puedes ver este auto se encuentra en un pésimo estado y vamos a corregir paso a paso el problema. Bien, para solucionar el código P1509, vamos a reemplazar la válvula IAC. Esta se encontraba desconectada lo cual nos indica que el auto ya presentaba un problema anteriormente, también si logran notar, la manguera de vacío de esta está totalmente desconectada. Bien, inspeccionamos visualmente la base. Esta no se ve muy sucia, si es necesario limpiamos el área de la misma. Nosotros colocaremos una válvula IAC de una buena marca, esta nos indica con una pegatina, que la válvula, ha sido calibrada para una correcta instalación. De esta manera no tendremos ningún problema para instalarla. Siempre te recomendamos comprar la válvula IAC original. O si esto no es posible una marca de buena calidad. Entre mayor calidad, mejor será el funcionamiento de la misma. Recuerda que después de instalar la válvula IAC, debemos abrir y cerrar el switch del auto 5 veces, esto en menos de 5 segundos cada una. Por ejemplo, abrimos el switch, contamos 3 segundos y cerramos. Contamos 3 segundos y abrimos. Nuevamente 3 segundos y cerramos, así por 5 veces. Esto hace que la válvula IAC se ajuste correctamente. Pero esto depende del fabricante de la misma, mas no afecta que hagamos el procedimiento indicado. Colocamos la válvula, recuerda que esta no lleva una posición y puede colocarse a como mejor convenga para el arnés de la misma. En algunos vehículos esto no es posible y llevan una posición. La colocamos y aseguramos que esta asiente perfectamente. La apretamos con sus tornillos y una llave Torx 25. También reemplazaremos el sensor MAP, ya que hemos detectado que la marca es de dudosa procedencia y puede estar causándonos un problema. Para evitar todo esto lo reemplazaremos por uno de la misma marca que la válvula IAC. Aflojamos los tornillos con una Torx 25 y la retiramos. Recuerda que es importante contar con este tipo de llaves o dados ya que así tendrás lo necesario para reparar tu auto o al menos para reemplazar una pieza. Gracias por ver el video. Retiramos el sensor y colocamos el nuevo que nosotros hemos hecho. La colocación del mismo es muy sencilla y no tendrás ningún problema. Lo colocamos y lo sujetamos con sus tornillos, apretamos correctamente y conectamos el arnés del mismo. Con todo lo hecho anteriormente, el auto debería de arrancar por sí solo. A nuestro parecer las bujías eran el principal problema para poder encender el vehículo. No obstante, las hemos reemplazado para dar una posible solución a la falla con el código P0301. Hemos reemplazado la válvula IAC para solucionar el problema con el código P1509 y reemplazamos el sensor MAP para el código P0107. Los códigos del sensor de oxígeno han quedado pendientes ya que primero vamos a ver el funcionamiento del auto con el trabajo realizado anteriormente. También reemplazamos el buje de la válvula PCB, revisamos todas las mangueras de vacío para detectar posibles fugas, todas y cada una de estas se debe de revisar a detalle. Y conectamos todo en su debido lugar. También revisamos las abrazaderas de las mismas. De ser necesario las reemplazamos ahora nuestro pointer está listo para la primer prueba. El auto ha arrancado bien. Ahora encontramos un nuevo problema. La banda del alternador tiene un chirrido molesto y el motor comenzó a subir y bajar las revoluciones. Ahora el trabajo será determinar dónde se encuentra el problema. Si ya has tenido o tienes este problema o ya lo pudiste solucionar, déjanos un comentario para conocer tu experiencia. Otro problema nuevo que se detectó, fue que la bomba de gasolina dejó de funcionar, esto después de unos minutos. Para probar esto conectamos la boya al riel de inyectores y damos marcha al auto. Si este funciona adecuadamente, será necesario reemplazar la bomba de combustible. También encontramos fugas en el escape y múltiple de admisión. Lo siguiente será corregir esos problemas, hasta lograr un correcto funcionamiento del motor. Y bien por el momento, eso es todo, no te olvides comentar, dejar un like y suscribirte. Recuerda que aquí compartimos lo que más nos gusta. Gracias. 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 Gracias.